Música Durante el aceto de carnaval muchas son las opciones para los temporadistas en el estado de Aragua Las Cocuizas es una excelente alternativa para quienes quieren disfrutar de un día ameno y en contacto con la naturaleza donde los más pequeños pueden participar en varias actividades recreativas dentro de sus diferentes espacios Nos encontramos en Imparque, en Las Cocuizas, en un parque nacional donde estamos promoviendo lo que es Carnavales 2016 llevándole a todas las personas que se encuentran aquí, niños, niñas, adolescentes, familias, todo lo que es enseñándoles la práctica ecológica, cuidarle el parque, el incentivo de gota a gota, se agota el agua, creando conciencia Castaño también resaltó la importancia de cada una de las instituciones que participan en el operativo Carnavales Seguros Nos encontramos lo que es el IDENA, Recreadores, la Policía Nacional Comunal Bolivariana, Policía Nacional se encuentra también lo que es por supuesto la gente de Imparque, apoyándola allí encuentra Misión Árbol, Turismo, todos aquí haciendo una articulación para poder dar la mejor atención y llevarle a todas las personas que aquí se encuentran en el parque, no solamente recreación para el vivir bien sino además una conciencia ecológica de cuida, cuida no solo el parque, cuida todos tus sitios donde todo estés pernotando recoge la basura, entonces una recreación con valores Por su parte Tibisay Aguilarte, quien forma parte de una empresa de producción social la cual realiza operaciones de limpieza en el Parque Henry Pitier también se preocupa por inculcar a las nuevas generaciones la preservación de los patrimonios naturales del Estado Nosotros hacemos barrido, recolección, también damos talleres de concientización sobre la basura nos encargamos de explicar a los niños, a las personas que vienen que hay que cuidar el agua porque estamos con el problema del niño, estamos con el problema del niño y bueno hay escasez de agua y concientizando a la gente Aracelis Díaz, perteneciente al equipo voluntario de rescate Guardianes del Pitier también forman parte de esos hombres y mujeres que prestan su apoyo a las instituciones durante esta Zafra Carnestolenda En esta fecha nos acostumbramos a reunirnos y a trabajar corrido todos los días completos para prestar apoyo prehospitalario Nuestra parte, nuestros voluntarios se encuentran unos aquí en sede y los otros en el otro punto que nos toca cubrir, que en esta oportunidad es dentro del Parque Las Cocuizas Trabajamos conjuntamente con Protección Civil 911 y los otros grupos como pudieron ver estaba el GAR, estaba el mismo 911, trabajamos con todos estos funcionarios Todo un conjunto de instituciones y equipos de seguridad y rescate trabajan en Granados para garantizar un óptimo servicio a todos los temporadistas durante este operativo desplegado a nivel nacional denominado Carnavales Seguros 2016 ¡Gracias!